Buenas noches. Hace casi un año se detectó en Brasil el virus del Zika, una enfermedad desconocida en nuestro continente, pero que empezó a expandirse por toda la región con rapidez. La Organización Mundial de la Salud advirtió que ningún país de América se salvará de contar con gran cantidad de casos. Esto, con la excepción de Canadá y Chile, ya que el zancudo no soporta el frío de los extremos continentales. En Costa Rica hemos decidido dar la lucha. No tenemos el panorama de otros países de la zona, que reportan cientos y hasta miles de casos. Sin embargo, estamos actuando de forma preventiva. Nuestro personal médico y de salud está alerta. Declaramos emergencia sanitaria en Nicoya por la presencia de casos autóctonos y emergencia en 31 cantones para luchar contra el mosquito transmisor. Así eliminamos criaderos, atendemos con prontitud los casos que se presentan y limitamos su número. Pero no basta con eso. Cada costarricense debe actuar. La responsabilidad empieza en nuestras casas, en centros de estudio y lugares de trabajo. Cada uno de nosotros, usted, sus vecinos, la comunidad e inclusive yo somos el primer frente en esta lucha por nuestra salud y la de nuestro país. Para combatir el virus del Zika, debemos controlar al mosquito que lo transmite. Es el mismo mosquito que contagia los virus del dengue y el chikungunya. El mosquito transmisor del Zika se puede reproducir en prácticamente cualquier depósito de agua. Para evitarlo, realice periódicamente las siguientes acciones en casa. Limpie canoas de cualquier tipo de obstrucción que las haga acumular agua. Además, rellene cualquier hueco en muros o paredes que se llene de agua de lluvia. Si necesita almacenar agua, asegúrese de tapar los recipientes antes de guardarlos. En el caso de bebederos de animales, ya que van a estar destapados, asegúrese de limpiarlos, cepillarlos y cambiarles el agua periódicamente. Cambie el agua de floreros por tierra, guarde bajo techo o voltee cualquier tipo de recipiente que pueda acumular líquido. Disponga de recipientes reciclables de manera amigable con el ambiente. Elimine correctamente los desechos que pueden contener agua. Fumigue los lugares oscuros de su casa, pues son zonas aptas para el mosquito. Si se desplaza a lugares donde el mosquito esté presente, utilice repelente de insectos o cúbrase con ropa de manga larga para evitar ser picado y contagiado. Instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública y la Caja Costarvicense de Seguro Social tienen sitios con información que pueda necesitar. Acuda a ellos en caso de duda. Recordemos que la mejor forma de prevenir el virus del Zika es combatirlo antes de que se presente, en las comunidades, en nuestras casas. El momento es ahora, el día es hoy. Que pasen buenas noches. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr Gracias por ver el video. Gracias.